Música Hace una miniatura Hace una miniatura Hace una miniatura Ya le di like Para que merezca andar conmigo Ya le di like Para que merezca andar conmigo Voy a estar en vivo Todo vivo si Emiter directo Sin mentir verdad Hurtito Asi Como quedo ese en la tienda quedo Hurtito 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 Solo un flechazo le puedo dar Y hace cuanto me pase de este, como se llama Oh, a la casa tengo que amar Oh, wow Follow me Follow me Mi caballo no le pega, jodido Gravi no tengo No lo puedo revivir No lo puedo revivir No lo puedo revivir Ahí vamos Mierda, tengo que pasar Mierda, que pedo, no me dejes revivir a mi caballo Lo tenes, entonces Y se puso en negro esta mierda Es hora de mostrar a estos chicos que Maggi es de vuelta De vuelta por bien No entiendo esta mierda Yo no sé que está pasando Me imaginaba que había comprado un pijo de... Mierda para revivir el caballo O fue medicina Mierda para revivir el caballo Mierda para revivir el caballo Buena por eso De la fuerza de mi De la fuerza de mi Si De la fuerza de mi De la fuerza de mi No puedo subir ¿Es que subo por aquí? ¿Por qué? 5x5 No te digo 6... Mira, mira, va Pudejito el cipote Baje, sin piedad Estoy listo para dispararte No te lo... No te lo mataste ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! 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 ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es que com... Osmani es que compre una casa Se ayudan sobre el comercio Si, yo miré, yo miré como... Ahí restauraron Si, no sé qué onda con esa casa, loco Solo tuve que... Grame Bueno, pues Voy a hacer el examen Ya estoy en la escuadra de ustedes No hay día Hay verniz atrás No, no está en el equipo, por ejemplo A ver Yo Yo cuando fui al Al desierto, loco es, yo lo podía pasar llevando No lo puedo esperar No lo puedo esperar El conductor lo tiene que hacer todo, por ejemplo Si le daba, no te iba a llevar la cabeza No lo puedo esperar Es que me decían a mi, alias El Bin Diesel, a mi me decían No, no, no No, no, no No, no, no Loco, sacate el zapato, loco Dale dos zapatazos también A cada uno Dos zapatazos, no Loco Loco, que no corren Mira, loco Hijo, que los voy pigiendo bien Vergueados, loco Loco, no me los vayas a matar también, loco Que llámelo Que llámelo Uy No gastes balas que cae un punto rojo adelante No, no, no Loco, voy disparando también, loco Loco Ponete un poquito de micrófono más pegadito, loco Porque no te escuché con el piecito ¿Qué es lo que deciste al final? Uy, no mames Ahorita, ahorita arreglar Ahora si, mira Vas a creer que estaba haciendo el directo Y tenía la pantalla de De la computadora de funding, no la del juego Buenísimo Hombre, te aplaudo Te doy un sopapo, loco Tienes que ver Que dicen, no te veo el juego No me he dado cuenta Y yo bien concentrado Haciéndote el nube Mato a él Hice un 360 en el aire Hice un 360 Pero no lo vieron Lástima, loco Lástima que no lo vieron Desgraciado Tres vueltas en el aire Si, me dio una bala Si es que le pasó, le quitó hasta el gorro No lo vieron ¿Y qué era lo que habíamos hecho? ¿Aún? No Era para los suplices Ahí están No sé No sé de qué trata esta cosa Pero, o sea que Es como mi propio negocio Es del rol Es del comercio Es del comercio Bueno, es del comercio No hay ganas No hay ganas No hay ganas Te pedo iba a poner yo loco Te pego Es delicioso Te he hablado, se me voy a apretar Pero entender, loco Vamos a ir después de eso, loco Me tenés que traducir Oh, es de alcohol? En la cerveza, loco Por eso Tengo que, tengo que A trabajar Sí Dale, después vos vas a tener que ayudar a mí a hacer esto Pero es que este yo lo compré, loco Esta casa no te la dan así, pues, gratis Esta casa la compras No sé que era un negocio No sé, pero yo necesito ver yo lo de adentro, loco Necesito ver yo No lo vemos ahorita Por eso, loco, pero con mis propios ojos ¡Abranme la puerta, cabrones! Hijo de su magia ¿Qué pasó con esta puerta, loco? No sé, abro Acá está, abrir Ahorita me salió, mira Y yo dándole cabezazos estaba Sí, iba a sacarme la escopeta iba yo Ya te la iba a quemar Ya te la iba a quemar, loco A ver Oh, mira, vi, acá puedes hacer cosas A ver Distillería Dist... Dest... 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 me está preguntando acá que si quiero trabajar ilegalmente o quiero unirme a la familia así que hace esto de destilería no sé qué es esa cosa pero destilería algo así es como de ropa o de tela ah no de cerveza es el poison que lloró si a mí no va a ver loco si no está bien como la misma quería cerrar la puerta todo este es el vato que es al lomo cuántas tienes llenas loco ya se puede vender algo no hombre y tengo que poner más necesito poner su play acá también y de que se de que de que tengo que tener que venir a dejar acá su play dónde está qué te desaparece o mirado man y tengo que agarrar manzana que la otra no sé qué es que me desaparece inset no sé qué es eso crucella no sé qué es eso pero son frutas y acá la puedo poner miraba y así se hace la cerveza ya voy a hacer la copia yo qué es lo que le he dado sabor o algo así así entonces van a hacer eso o van a hacer los bountys los bountys los bountys si es que por eso es lo que ha venido si bueno solamente que ahorita me distraje si por lo que deja estar aquí ya voy a abrirme una patada oh pero no está mal miraba de destilería pero ya está lleno bueno entre comillas para darle sabor por favor oh da la verga ahora deja que le uy quién está el enemigo afuera quién tengo que yo acabo de salir no pero a mí me parece que que tengo alguien afuera yo un enemigo yo hubiera la tienda más para comprar el cojo para rezar el caballo loco quién me llevo mi caballo no tú te vas a poner a tener que a tu porque esta no te lo pongo loco mi rabia hay otro vato acá miraba y en el mismo lugar tiene el comas de llame por eso me te acepta el comas de llame bueno no me he mandado nada buena buena boy son de 10 ratos le estoy mandando a mi si no me ha mandado nada me pues búsquelo ahí donde le parecen todos los correos siempre si a rato estoy esperando que lo mande yo me vien a convencer a convencer mis propios bounties iba yo me vien dale pues agarre huele a gran puto ahí este vato no lo veo huele a este vato tiene un pijo de vida tiro el pico buena lola anda de topa el vato si que se como lo matamos entonces no va a aparecer por un segundo mas ellos dos tiros le di comer a esto alla viene mi los manes cubriete loco la verdad te pusieron bounty hunter a vos ma si porque tienes el raptor lo tengo yo pero hasta ahorita se acaba de activar escondete hijo aquí viene aquí viene aquí viene dordo 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 puta cree que se me va a escapar a mi bueno dordo yo lo estaba agarrando hasta que vos le vieras dale dale buena loco buena buena si es que le di un cachazo al solo me levanté acérqueme uuuuuh tocado tocado que arma anda que arma que arma anda es ese man no 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 Un timon más, yo le di con el sniper y no se murió Shit, ahora andamos hasta arriba, loco Mejor, te damos la ventaja Que puta puede ser mejor, loco Grabe, yo le doy el tiro y Eduardo lo mata Te estaba agarrando tu cuerpo Si, pero le acabo de matar al caballo Buenísimo, bueno yo solo un tiro le pude dar No lo veo, loco Yo tampoco, ahí está eh ¿Dónde? No sé, pero ahí apareció ¿Ves aquel caballo creado por allá? ¿No será ese? Si, allá está en verdad Al fondo, al fondo Ya lo veo, ya lo veo Se escondió, repito, se escondió Está detrás de la perspectiva ¿Pegado? ¡Ufffiii! Desde allá me dio mal Uy, más y a mí también Es que este vato creo que tiene el otro sniper Si, la verdad Pero... Ya está viendo que no somos fáciles de matar Si, mon, ya que somos novios de todo Si, yo creo que estamos empezando las otras prendas No lo veo, repito, no lo veo, no lo veo No lo veo Tengo miedo a sumar Que verá que es el cuerpo Hoy va por la izquierda Si, si, si Creo que... oh, aquí ya lo veo Ya lo veo, está aquí arreglado Yo también, yo también, yo también Muerto Buenísima Buenísima Una buena Un solo caca Un solo, verga Un solo, verga Es 176, loco jajaja no porque si repuesta va a ver que venimos deca los 2 y hemos... jajaja que baldo creo que lo veo yo no lo veo loco no lo veo uy me acaba de chiflar una balda no te digo uy como que aromas ahi esta sacanando loco esta al fondo de la balda no lo veo loco no lo veo no 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 uy lo veo 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 por donde por donde lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí shit esta cerca del mar cerca de... cerca de una casa... este... como se llama? estoy tratando de ver un puntito de blanco se cubrio se cubrio repito se cubrio uy ya lo veo ya lo veo nada y pegado muerto buena buena oh mani eso eso es un team eso oh mani huee puta y ese pijos que vienen ahi jajaja te odio a decir que pedo huee puta y que pedo con eso tienen como 4 en fila toda la que viene ahi loco que pedo no esos estan haciendo solo bounties creo a ver loco es un enemigo de nosotros son otros son otros si son otros son otros loco digo yo que onda digo yo aparecen dos reyes dos duendes oh ya veo que el vato si va para el mismo lugar donde murio la ultima vez pero se cambio de ropa pareja esta de negro ajá ajá ya esta en el rio mira nada uy son dos al parecer oh jajaja oh jajaja y el otro esta cerca de la casa de la izquierda de la izquierda me ha disparado uy yo esta en el suelo ya loco oh jajaja loco pero estos son otros otro team loco si son otro team seran amigos de este dato no no porque si son otro team yo veo por la izquierda que estan estos vatos porque vos te mataron de la izquierda si 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 ya no los veo yo el vato que me mató a mi es de la izquierda que horror se abre la ave madrid pero por ahí tenes a uno vos no el que estas diciendo que tengo a uno yo aquí es este vato de aca si pero es que quiero morir yo loco quiero morir para ir a aparecer ahí arriba porque yo no puedo subir ahí arriba yo estoy tratando de ver si veo a este vato a ver si muero por la dinamita sismo hue puta man si quiere aparecer aca arriba si 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 es que estaba debajo tuyo parecido a mi cuerpo loco ya no tiene respeto este gato y este vato no viaja ya no viaja desaparecido este vato ah ya esta mira pero esta uy pero vi el tiro pero vi de donde vino el tiro si 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 pero esta en azul loco no me deja dispararle creo que se puso en modo pasivo para nosotros ajá si de modo defensa pero todavía mas puede matarlo no pero ahorita rompio la como se llama la modo defensa entonces es una rata entonces solo es una rata entonces solo es una rata entonces vaya te dije que ya habia estado en modo ya ya se habia quitado el modo defensa entonces y aparecia abajo loco matate no 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 sabe que se si pero es que el bato te llama oh pero tambien yo creo una nada si simoon tengo linchado ahora esta lo voliente sin paja Loco sin paja sin paja yo andaba casi ya ya nada Loco que falso a ver muérese muérese a echale esta saliva si es posible ah huevo Dios No loco, tirándole saliva, tirándole hasta el gargazo, yo loco. Pese a una pinche guerra. A ver dónde está este vato. Oh, mani, pero no se asome así, hijo. Así que quiero que tire un tiro para ver dónde está. Porque él sabe dónde estamos. Sí, puede ser. O sea, nosotros sabemos. Nosotros es que no lo veamos a él, pues. Uy, está en el mismo lugar. Oh, ya lo veo, ya lo veo. Está cubierto, creo. Va por la izquierda, un poquito por la izquierda. Sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver, repito, lo acabo de ver. Yo ni lo veo, loco, yo por el punto. No, yo ni, yo, yo por el puntito hace un rojo, que me parece. Ya lo perdí. Está cubierto en la casa, está cubierto en la casa, repito, está cubierto en la casa. Ya está lloviendo acá la granca, ¿verdad? Y está lloviendo acá la granca, ¿verdad? El Poison es que nunca acepta esas cosas en el instante. Es que no quiere pelear, ya creo, digamos. Poison. No quiere pelear, que no se salió del grupo, pues. No lo veo a ese vato, loco. Pero le estamos enseñando a ese vato, loco, canibales chiquititos, le están... Y bueno. Tiene que ir aprendiéndole a que vato. No ha vuelto a disparar. No, sigue en la casa el vato. No se mueve el vato de la casa. Que rato total. Nosotros también, ¿verdad? Porque estamos acá, pero... Eso es ser inteligente y de agarrar la altura. Uy, ahí está. O fuiste vos que disparás. Yo, yo disparé. Primero pide que vamos a ver la bala ahí quedó. Sí, sí, sí. Acaba de salir, acaba de salir, repito, acaba de salir. De derecha o izquierda? Mira, en modo pasivo. En modo pasivo, quítate, 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 quítate. En modo pasivo, loco, loco, hijo. En modo pasivo. Sí, sí, sí. ¿Pero es que si todavía puede? Sí, pero nosotros no le podemos disparar a él. No, 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 no. Nosotros no le podemos disparar a él, pues. ¿Dónde tendríamos? ¿Qué? Porque si no puede. No. Por eso, pero él... Pero nosotros no, porque él está en pasivo para nosotros. Él sí nos puede disparar a nosotros. Es como en GTA, pues. En GTA, cuando tú te pones en pasivo para la otra persona, no le... Tú no le puedes disparar a él, pero él sí te puede disparar a vos. Para romper el pacto. Y él rompió el pacto cuando me... Cuando me disparó a mí, pues. Y me mató. Entonces por ojo fue que empezó a ponerse otra vez en el radar. Ahí estaba. Cuando asijo. Pasó a las balas ahorita de arno, verás. No salgas pa' que no te maten. Es que tampoco lo podemos dejar más Que lo dije Yo aparecía abajo Caminé para enfrente Ah no Es que me confondo con esta vaina y ya te veo Te di Yo le di igual Párami que vayamos lo agarramos Estoy cerquito Que apriendo esta rata que tampoco es como cualquiera Oh dios mani estoy escuchando un lobo acá cerca Que se venga tío Es un perro man Ah no un coyote Hay una fogata aquí a la par Mira Es un coyote Ah pero centrémonos más Que se hizo Es que apuntar con el sniper loco es que no lo ves A ver voy a abrir el mapa Ok Entiendo más o menos por donde esta Todo el camino Mmm ya lo vi Ya lo vi donde esta Está cubierto en una roca cabrón Está cubierto en una roca cabrón Ya lo veo Ok Shit Y la di la di Muerto Bueno 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 Yo le di Asistencia me dio No, perra, es que de aquí no lo vas a tener fácil No, putito, mira, ya se puso en pasión otra vez No, 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 todavía sale por ahí Hijo de puta, acá se me va Sí, creo que lo vi Loco, así ni yo le puedo pegar desde acá, loco Yo es que no lo veo, madre, no lo veo tan claro No, pero esta vez sí fui a aparecer abajo, loco Pues bienvenido, putito Tengo que aparecer arriba con Barley Loco, no hay de atrás, loco A ver, ¿por dónde está? Vamos a la derecha Sí, pero no lo veo, por nada, loco Loco, no lo veía, iba a ver lo que como él sí a mí Viene el caballo, ya no le hacen ser el de él Ya lo veo, a qué puto ¿Pegado? ¿Está en el lugar vuestro? No, está en lo pelado ahorita él Oh, lo veo No, se va pegado, loco No, creo que no te lo puedas matar Me mató, loco Ha de pegarle, yo Dale, dale, dale Y otro Somos dos abajo, entonces No, estoy aquí arriba todavía Es que yo si Si es que no calculo más Tienes que estar más cerca de lo que es No, pues putito Yo me pongo a ver el mapa, loco De primero, para ver como por dónde está Sí, es que Yo siento que está aquí cerca, pero en realidad está muy largo Se está moviendo para el lado de al lado Allá va en un caballo, creo Muerto el caballo Era él ¿Es el que vea el caballo toda carrera? No, para ver como que no Pegado el caballo Muerto el caballo Pegado Dice que viene aquí cerca No, 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 no le pego a él, loco Qué pedo No era él, no me grababa a ver qué pedo Se ha estado matando caballos ahí Por pendejo Por pendejo Por pendejo Yo he estado dando Por mi caballo La febrero ¿Vale, qué pedo Bajo de acá ¿Es un enemigo? No, ese es un enemigo No, ese es un enemigo, pero ni el otro Loco Pues aquel loco está lejito Uy, allá está No los veo, pero me acaba de pasar ciflando Es que está largo, está por el camino Un poco por el lago, por la izquierda Espérate, quiero que él me dispare En medio de este disparo va a ser un solo pismazo No, pero acá no los necesito Ya los veo, ya los veo ¿Dónde? ¡Mira! Oh, está en una roca el cerote ahí Sí, ya los veo, ya los veo Mira ¿Y para qué me van a poner ahí arriba? ¡Mira! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo perdí ¿Viene para donde nosotros? Sí, 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 se lo ve ¡Uff! ¡Uff! Es que es puta, quedarse parado mucho tiempo Es de puta aparecido ahora, pa ¡Mira! Todavía más arriba de vos Sí, pues, ese aveciós, un estado de par... Todo en mi bajo, o sea Tal vez no me mato Le deal, le deal, le deal Uno más Uno más Uno más Uno más No se lo pegue No se lo pegue Mejor ¿Está aquí Eduardo? ¿Dónde aquello? Conmigo, conmigo, está a mitad de vida, está a mitad de vida Sí, lo acabo de ver No se lo pegue 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 No loco, le estaba haciendo el chat No se lo pegue Cualquier cosa Loco, hacerle la fatality va yo No se lo pegue Sí, loco No se lo pegue Se la estaba ya haciendo, loco Ya lo estaba agarrando del cuellito, loco ¿Has visto cuando te pones así con armas? No, no, no No se lo pegue No se lo pegue No se lo pegue No se lo pegue ¿O lo golpeo? Tocado Corto Buena A media distancia yo la hago ¿Dónde va a aparecer este bato? Loco que cascara Aquí por la carretera, más al fondo Lo veo Está detrás de la piedra No Voy a poner ¿Viste en qué piedra se metió? No Yo estoy Asoma, si es que no asoma el... No lo veo, no lo veo, repito Yo tampoco, yo tampoco se desapareció o qué onda Loco, creo que se salió loco Hola ¿Cómo se llamaba? A ver Airplayers Si loco se salió Se salió, se salió, si no tendría que aparecer un robo Si Loco se salió Ah Ya sacamos al primero ¿Qué Otros rayos somos No 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 No, yo lo matejo, loco Dos veces Como se llama Puesta mi caballo Dame salón, loco Mira, Jimmy, mi caballo está acá cerca, loco Yo no sé qué es lo que le pasa a este cabrón ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hasta ahorita ya están moviendo el cielo A ver, nosotros íbamos pa'l pueblo A ver, armadillo Necesito ir a la tienda, yo me voy a comprarle medicinas al caballo Es que yo tengo medicina Es que yo tengo medicina Que loca No Yo tengo medicina Bueno, bueno hay medicina pero no para revivir Mmmmm No Te puedes tirar pa' tu caballo Eh, buena Nada Si, pero también te puedo decir como fue que caí, loco Porque ya estaba asegurando yo que no iba a caer Yo estaba pensando si quedabas en algún cap Ajá, yo también He quedado igual que nada Pero le enseñamos a ese vato ¿De qué lado? ¿De qué lado? Que más cábales dan? ¿Y aquí los...? Estos vatos están reunidos al parecer Estos vatos están reunidos al parecer Estos vatos están reunidos a la vez Las dos están reunidos al parecer Estos vatos están reunidos aunque no es así Estos vatos están reunidos Si, entonces Estos vatos están reunidos ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A que nivel a que se bloquea aquel Sniperlock? Cual? El puro avión largo? Creo que era el 30 Pon la espada a que nivel soy yo? El puro avión largo ¿Dónde estás? De compras Todavía? Si No daban nada de comida para el caballo Si nivel 20 Si Se puso uno en frente a mi Voy para dentro Y entró aquí Y aquí no puedes hacer nada Uy tiene una molotov Eduardo Quiere matarlo Y ahora entró Y con una molotov en la mano entró el cerote Nos la quería tirar No se Yo fuera Udon ¿Dónde estás adentro de la tienda? Si, me voy comprando Udon no me pareces Por aquí está este bata Aquí está la paz Eres molotov Eduardo Si pues ¿No sabías? No Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sí Sí No 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 pero te vas a llevar toda la tienda de tanto que he comprado loco está lento porque cuando compras tiene que cargar un segundo y a mi me estaba a descargar de tanto que he comprado hasta se lento se volvió el personaje creo que lo estoy dejando sin provisiones creo creo que el blog vecino le está pidiendo comiendo está si me imagino yo no he comido estoy escuchando y como suena la cuchara solo viene la shamba y me viene yo para acá como estoy a dieta yo también joda 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 montete con el joda 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 bueno cuando recién recién hejo pesado hacia atrás joda y cuando ya tenía unos cuantos frases aquí pero es que yo peso 160 loco pero yo no tengo el mismo cuerpo de antes así bien delgadito que falta para alcanzarme es que a mi hija me van para los huesos los huesos que se hacen duros ¿para qué serán los grillos? no para de esta vaina ¿pero cuál? para pescar de medio Yo me compre uno para agarrar de grandes Y yo es tan barato, lo malo que no puedo Solo con oro puedo ¿Cuánto de oro tenés vos? 23 Hola 23.6 No 10.78 tengo yo ¿Qué has comprado? Me compre el... ¿Qué fue lo que compré? Pero casi me compré una cosa, no me acuerdo qué fue lo que... No, no me dejaba un... A un... ¿Cómo se llama? Y usé el oro No sé si fue uno Las cosas del caballo, creo Yo trato de no gastar el oro, loco Sí, yo solo he gastado uno Oye, ahorita también me compré los binoculares No, sin pájaros Yo ya lo tengo El nivel 20 Me salía antes con el oro Pero no lo quise ya está Para hacerla en el mercado No formadores No formadores Through The supply lines Or The front door No hay armería aquí No hay armería aquí Pero aquí podés comprar municiones Sí, pero yo quería ver si podés comprar no sé dónde Porque hay escopeta Lo que está bien No hay armería aquí No hay armería 0 La agap me니다 Lo que agarré Así como fuese tarde loco le mande como en cuatro veces la invitación y las cuatro veces crees que no me las aceptaba y sólo diciéndome que a mí no me ha caído nada no me ha caído nada pero viene para acá arriba te va a aparecer arriba te va a aparecer una vía del tren te vas por toda la vía del tren para la derecha y y y y y y y y y Por aquí es para salir del desierto ya Si Me acuerdo que por aquí bajamos Como te dije yo que bonito se ve el atardecer Y ya nos pasamos nosotros la vía del tren loco What? Venga abajo Pues avise hijo Yo como con este caballo va a, como este caballo va más rápido que la luz loco No veo yo Si pues de abajo vea Si mira veo que vamos a dar una pija de vuelta Mi madre pero esos ojos que vas a ir a dar la pija de vuelta porque yo me tiro por aquí Yo solamente que no quería tirarme por el mero mero arranco Por aquí no te vengas por donde aquel ¿Qué decías loco? Que nomás el pija de arranco por donde queda por ahí Realmente que vamos a regresar Regresemos No No Por aquí no Por aquí no El pija de arranco por ahí Alguien Vienes a que pegue Yo corro este y no me nice aquí ya me da ... Si, puede, yo tampoco apuntaste, pero es que hubo Veo que aquí andaba buscando el tipo de mono Lo bueno es que viene por esta calle y para donde nosotras Sí, por donde nosotras estábamos matando, solamente hay que tener cuidado porque recordate que hay un perobestia de barranco Mira acabo de caer en un poco de cactus loco pobrecito mi caballo Yo voy pasando por un poco de caballo Un cactusado va el pobre de caballo loco Y por la culpa de quien de los mani como siempre Ponete las pilas pues mani que este cabrón acá viene Ale, 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 ale Oh no mames, era equivocado Vale, ale, 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 ale Ale, 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 ale Yo no quiero disparar porque Ahí es el otro, no mames Ven Se me cubrió mani No, no... No, no mira Pueba, no me voy a hacer No, 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 no ¿Vo, es que no está mal? loco pensé que tenía el lazo loco desmayada mirando está muerto no no si está de pronto más está durmiendo loco vale pero con razón no me deja subirme el caballo que pedo así que es el tuyo está también por fin se levanta por fin se levanta no 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 que milagro que no va hablando que no va desmayada que no va desmayada no no Pastorita, perdón, que Dios dijo una palabra y volvió a ver Pobrecito, amanezca muy duro, le diste, loco Yo la amarré y te la dejé, digo yo, porque Eduardo la amarre, digo Miro como de reojo, como le pego un botón Loco, pero no era mi intención, loco Yo, entre comillas, yo a enlazar la Ibaiolog cuando miro que el vato hasta agarra impulso para tirarle el zapatazo Yo no soy así, yo no, yo no maltrato a la mujer Oiga, se despertó Y después podemos hacer un legendario, loco Vale ¿Qué? ¡Ajú! ¡No era una empresa! No estaba a esperar! ¡Vacias! ¡Ahí vas! A ver, ¿cuánto no te? Audi X7 Hoy lo compre Esta cosa para el caballo, verdad? La montura Oh, el mismo que le tengo Y el traje lo compre ayer también Este ya lo vi Ya que andamos acá en la... Uy, de 3 estrellas esta perra Y hace un rato me aparecía de 2 estrellas Este ya lo hice Oh, cada vez que haces un bounty loco Te le suben las estrellas loco Si, 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 cada vez es mas dificil De 3 estrellas, bueno, le ponen las pelas Pero creo que da mas recompensa ahí Pero creo que esta mas también Cual le vamos a usar? 3 estrellas El del lobo El del pato del pantano El del pato del pantano Oye, la chinita, verdad? Esta bata es mexicana, loco Mmm Te lo... te digo que es mexicana Por que... Por la... por la manera que habla ahí Mmm... Si, pero tienes los más chingados Los que te quiero ver Mmm... En Valentine Bye Y si, pero... Más que seas el rato Real, realmente delicado Y... Te lo esperaría Confrontación con esta mujer Más que no venga en ese mapa Más que la siguiente vez No, es la primera vez que lo haces esto O ya la vieja Me habéis hecho de encontrar Tres estrellas No... No, es la tercera vez, entonces Mujer Sin fallos hermano por favor Una vida Y una vida loco Que hijo de la gran Tanto no aprobaste Hice una compuesta Creo que fue el del Loco Pero la ultima vez que hice esta misión Loco me dieron dos vidas loco Ahora una Y esta bata siempre esta aca arriba Oh no era el que estaba en Que hay un mejor que te mataste o algo asi No Ese fue otro Loco Loco se esta chicharrando Le voy a pegar para aqui Buen Y el mismo vato me da Mira Oh mani ese vato En todas las partidas que me he hecho aca Siempre me pega este vato Buena Y el que me pego a mi Como supiste que era ese Por que lo mire parado Y Acae No 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 Mira Mira Puta de barro Loco Solo por detras me matan Loco Si no es de espaldas de lejos Vas saliendo No 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 Te muero brote directo como Que muero Ya vas a ver detras me agarro Es que todo por rematarlo La verdad Puta Mira Es que te quedaste demasiado quieto Dando vueltas ahi en circulo Dando vueltas ahi en circulo Mira Vayas Fatom Pero esta bata me la tengo que llevar yo Yo tambien que la de finita Esa es por arriba subimos Si pues es la bata siempre esta arriba Si pues es la bata siempre esta arriba No No te pareces asi adoro Si es que le estaba dando Le estaba dando veneno para el caballo veste Te estaba dando comida Si ves que te van de espaldar ahorita Una botella de De fiscales no estamos Cuando punto finais ... Esas. Alte hijo Si no pude caminar ahi Asi no puede caminar ahi Solo Esto es nada. Esto coye, yo creo que no está esta bata acá, loco. Todas estas partidas me han aparecido acá. Es que demasiado, es que también hay que buscar. No por eso, pero es que aquí no está, loco, porque yo hubiera aparecido disparando con el Sniper. ¿A qué anda? Yo voy a tratar de lo que era, loco. Bueno, digo, mi caballo tan pequeño que era, que era lo que estaba toda la carrera ahí. Uy, acá abajo sí es complicado, loco, porque hay dos zonas seguidas. Yo creo que aquí hay que matar o no matar nada. Bueno, mis... ¿Qué te pediste? ¿Qué te pediste? Buena arma Muerto Ay, que onda Se había muerto este man Servir by Tenía este barro No, pues ¿Por qué me llenó Oh, no Sofía Cargill Cargill Estúpido más aquí morí, aquí no me mató nadie más, aquí fue el que estaba aquí el caballo, me fue el fronfijo de arrancó que asco en picadas esas no es el que queda más, que no lo veo no es el que estaba embarcada no es el que estaba abается no es el que estaba abierto PAPA yo creo que el caballo está muriendo ... ... ... ... ... No es que... Me quedo ahí, ¿no? Si lo está ahí, ¿no? Si lo está ahí, ¿no? Si... No, 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 no. No, ni si. No, ni si. No, ni si. ¿No? ¿No? ¡Mirao! 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 ¡Como siempre! ¡Una patada! ¡Ay! Arruinas el bounty así, loco, lo me ayudé Loco, Pedro sabiendo que estoy arriba de él que le voy a caer encima, loco y lo peor de todo es que me la chingue Y yo la amarré y yo hasta la iba jalando para que no le dieras y todavía cuando la suelta, la pega Sí, porque está muerta, ¿verdad? No, pero está viva o va? No, yo creo que está muerta, loco porque no se mueve No le miro el pulso, no le siento el pulso también Está viva, está medio noqueada Nada de la arrastrada que yo le di ¡Mai! Loco, no le siento el pulso, loco Mira, iba a darle el 0 para que la amarra el vato y miro que los mani la jal y le dan toda la cabeza la patada y yo me quedo como ¡Ah, la gran! Nada de decirte de que lado tampoco ¡Mai! 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 25$ nos dieron que por qué 50$ nos hubieran dado si hubiera estado viva creo es pero es que había encontrado el culpable a ver a ver mira el directo de una si si yo lo estoy viendo el caballo me voy agarrando el caballo esta marido voy para atrás que ahorita te vas a caer es que te tiras loco ese mamó loco que? mandamelo como no cae un mate ah! acá hay armadilla mira un mani por si tan es esta no es un monstruo ese un monstruo no es un peto no creo que no es un monstruo p*** p*** dije 6 de oro cuesta esta el LF un monstruo yo ya tengo nuevas municiones fíjate un mani mhm hacs updated ele dice que han habido bastantes de支持 en la descripción duy pero me dan ganas pero no tengo 16-11, tengo nada más este es el Elephant Rifle hay muchos habitantes en estos parques yo los tengo a ver los voy a comprar, los voy a comprar a ver yo los tengo, si ya los tengo, oh es escopeta no es rifle de dos disparos eso si, por el como sea y lo bueno es que como que cada animal tiene un arma para matar para que no le... no lo dañe con las 3 estrellas oh nivel 50 es aquel sniper loco es el que no que no es una botas bloqueada yo a lo mejor este es el Naipa cual? 20 balas lo puede llevar de este de este del Elephant del Elephant este me va a comprar loco pero voy a dejar que comprar oro el de 10 o el de 20 que me gustó fue este Naipa a ver cual me compro luego el de 10 o el de 20 El de 10 es mejor 25 si, me voy a quedar caja con lo mismo Oh no mames, me puedo ahorrar esta arma gratis yo, mira Pero voy a gastar el ticket Deja De cual Si, me van a 60 centavos de taxi Casi un dólar Revolver Navy se llama este A ver, voy a ver yo que revolver tengo Porque este se parece al revolver de GTA Yo creo que si, Navy Heavy Tengo 36 ahora Mejor voy a cazar a Eduardo Y no voy a gastar el oro Pero mientras lo voy a limpiar este sniper Lo voy a limpiar ¿Podemos borrar el sniper entonces o otro? Si, la escopeta si ¿Cuál? La de elefante Si, porque es una escopeta de dos disparos Pero donde esta mi caballo Si, mira pa, ya esta La revolver o como así No lo puedo Realmente que le puse otro cañón Yo De más larga distancia No sabía que le podía dejar el señor Vamos a hacer un Bounty Yo también me quiero comprar Pues Eduardo, Eduardo, no te habías comprado la carreta para hacer uno de bastante Si, 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 si Me paja La cala Y hacíamos lo de la de la banda Creo que estaba Si Si, si, si Que son tres Y como que son dos Porque uno ya esta tachado Creo que ya esta muerto Creo que ya lo casé ya Es que como cada Cada área Es diferente, entonces Es diferente Bounties también Y lo que ayuda a los binoculares es que te dice Lo de los animales ¿Qué hice, loco? Ahí vas con la carreta, toda carrera Sí, pues, no me están siguiendo a mí, pues No me están buscando ¿Dónde es paja? El sheriff, el sheriff está aquí Sí, pues, ¿yo por qué? ¿Yo qué hice? ¿Atorpellaste a alguien aquí? No Oh, la máscara es, la máscara ¿Te creen que es un bandido? Uh-huh Revecemos, acá Toma, me hayan que encontrar Mira, vi en el último segundo ¿Cuándo me encontraron, loco? Buenísimo Mira, ya el otro es el que vamos Bueno, por lo menos ya no te van a poder casar ya Sí, por veces me quitan la carreta Bueno, mames Ah, hubiera utilizado el... ¿Cómo se llama aquí? Hay uno de tres estrellas aquí, loco Que uso un rifle, dice Ah, mani ¿Qué onda con tu pantalla, loco? ¿Dónde? Ah, se me olvidó Ah, mani, quiere seguir, deja no quiere seguir Que da ver Pi, 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 pi Mierda Ahí el tiro Loco, pero acá no lo puedo matar yo No le puedo disparar No, pero no tiene distancia No tiene para distancia Tira bien una dinamita porque él no te puede matar Está ahí adentro, entonces Sí Y no es aquí, en el oeste Suena de puta, me están buscando ahora Déjame ahora ellos D-56 Me pusieron un paum Técain loco Hostania Me pusieron un paum Gracias y es que tres pero el dinamita estaría ahí adentro nada malo pero ese vato que pedo por la vida ella aparece si pero es que yo no lo puedo matar no se porque no lo puedo matar yo me parece desaparecido él venga ojo ahí no sé si fue que se puso él en pasivo o para mí o para el equipo o está ahí arriba mira guarda anda con un arco es que se va me pregúntame era ese? andaba con gorro y era como una tipo mujer era ese? no sé dónde me salió la kill de antes a mí no lo veo también después no me gusta no me gusta que no vea a una persona no lo veo loco será que se salió? puede ser yo ando con los binoculares yo con esto porque lo vi a ver y lo vi a ver si lo que yo ya se fue porque no aparece no aparece en rojo como se llama? no aquí esta el fergenstein ese fergenstein que yo acabo de matar es nivel 24 entonces donde anda pa? como se llama? fergen no sé que algo así era porque yo me acuerdo cuando lo mate así en realidad Mira que mes de cartas que tiene Uy, aquí estoy diciendo Aquí a la derecha viene a uno Pero este se llama Lika Ya es mujer, loco O es hombre Se acaba de matar también No No, allá lo veo yo Que voy allá Sí, pero se cayó con el caballo ¿Cómo va cabalgando? Y va así ¿Qué es lo que decía? ¿Qué? ¿Qué qué? No sé Vamos a lo del bounty, Eduardo Sí, pues yo te... Yo la tengo que... Oh no Es que cada vez que mato a alguien, loco Me pone la máscara Porque necesito ponérmela ¿Y de qué te ayuda la máscara cuando la matas? Eh, para que... Para que no te detecten rápidamente Para que... O sea, eso es como camufla... Eso es camufla... Guiado así ¿Cómo te la pones? Yo creo que ya tengo una Eso es en la tienda, loco Te la tienes que poner ¿Ya tenés una en el cuello, pa? No te la acomodamos No Te la tienes que equipar de primero, ma Y ya después de... Después es que ya la... Te la puedes quitar Te la puedes poner Te la puedes quitar ¿Te la vas a ir a poner o no? No, no, déjame, déjame No te quedes A la chucha Ando todo sucio, fío Dije, oye, el caballo que le pones a Dardo, este, lo tenés que comprar vos Ya, la verdad, no sé, porque este caballo ya lo tenía comprado yo, verdad, un igual a este, pero me apareció esto, ufff Que te dan por el... como quien dice el pase, que te dan dos Ajá Que te compras con la coda, para su vez Ay, ¿por qué me quitaron el como se llama? Oye, vale, verga ¿T correrá al? ¿Tendré que después la tienes que pedir? No, porque si... Si ya tenés el caballo, ya no la puedes, ¿como se llama? Ya no es que tener solo una sola cosa, porque el otro es como un carro también personalizado, para vos What the fuck? ¿Te doy lo de Bastapos? ¿Leín lo de Bastapos? mhm creo que solo es uno que quiere matar a lo mejor solo son dos que eran tres pero no salia trachado porque a mi cuando yo estoy yo solo si me deja si me deja asi jugar como es la carreta pero no te digo es seguro solo es un dos y es un dos que podemos ver ya sabes o si hay que contar a varias que te dan por el corsa empezador porque no para eso loco no es un poquito mas fuerte ponerte mas mas un soquete de micrófono que te digo que los caballos que te dan son para cazadores de recompensa mhm si porque yo los vi cuando me compre la montura que salia en el bus caballos mhm y abajo dice cliente fracasadores de recompensa si yo ya me los compre solamente que los necesito pagar solo los de bloquee ah la moneda es para desbloquearlo mhm y pagas creo que 150 no se la verdad pero la moneda si es solo por favor que tal No, 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 no. Esta piel ya no sirve para nada, pero no vaya. Ay, es que puta me la quedan ya. Hay que investigar. Para que vaya prendiéndose, cabrón, que conmigo no se juega, loco. No creo que me botó hasta el sombrero, loco. Si, a mí me salí atrás un puntito, pero ahora ya va corriendo algo. Y vos, pedazo inútil, de puta, ¿en qué estoy yo? ¿Dónde vas a andar, Jantor? Que no veo a nadie, o man? No, si antes, pero veníamos llegando, cuando detectó el Puma en la vida. No, no, ya no. Hace un puntito de ropa atrás, ¿no? No, no, ya no. salte hijo, si no puedes correr ahí en el combo se llama porque hay una roca, salte mira tengo el caballo solo un caballo mira es que pa que puta lo agarras loco porque te pegó loco pero ya lo estaba agarrando y yo no viste cuando lo agarre del cuello y lo tire pa el suelo yo que voy a saber mas a la gran puta joder pero yo no entiendo como es que lo matas puta no ves que tres patadas loco si pero como le bajaban tres patadas desde la primera va aliendo verga con este vato me la misma cagada y ahora le voy a terminar pa asegurarme que esta muerto uuuu escondelo esa no era el el comodidad chas que locon este loco que que bueno que no este no era mas porque quien tenia que haber matado era oro por favor es que si loco tranquilito y yo agarrando el pescuezo al cabrón pa amarrarlo si loco avisaba maje ya esta escondido ese cabrón loco que pedo que me falta mira solo porque la cabeza esta afuera ahi en mitad de todo 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 ahora escondamonos pero no puedo hacer que se vaya el caballo ahi yo voy a dejar el mio loco que nada debe nada temerlo no pero acordate que cada vez si lo matas cual es este no loco pero es que es agarro para tu culpa es agarro para tu culpa la tira de gracia en las mismas posiciones guardate voy a tratar de no matar a bounty ya fuiste ya estoy con las dos revolver ya estoy yo con la hacha preparado para tirarme yo de aca jalea 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 boom o les tira una dinamita loco esto esta todo vienen vienen preparado a ver voy a grabar el mapa y miro que se van a asomar por la puerta uy que pedo ahi viene el jefe bueno son los primeros valenticos pero deja los que se metan si 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 y donde viene el jefe es el del caballo bro si esta entrando y yo me mato este que esta aqui no mas lo agarro lo agarro lo agarro lo agarro No lo voy a dejar matarlo Maniado, loco, que te pasa, loco Pues todavía tengo tiempo de matarte, cabrón, agradecerte Que mi compañero me dijo que no te matara Che, como mi caballo lo dejé escondido, loco No, pero yo lo dejé escondido No, pero yo lo dejé escondido Dos ojas que lo lo cubri Bueno, la carna Ya, que nos muero, que me voy a levantar Si me voy a levantar Todavía no me voy a levantar Todavía no me voy a levantar Y deja reírte que ya te va a tirar la boca Loco, no puedo, loco, lo vi también en el en vivo Ya, man No, en serio, man Loco, comprate unos nuevos auriculares, no Loco, todo lo escucho bien, solamente que tu voz te escucho hasta allá Pero allá laoro La metas a la la ¡Claro! 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 Just throw me still Done deal $36 Mira Eduardo y estos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 mira Ya hay tachado todos Jodas El clima sale normal Pero yo los veo así apuntando Si yo tambien Solamente caminemos No hay para ponerse aca El carrito No hay No esta el establo aca Si yo se lo que veo aquí Es un teletransporto por otro lado Se me va a cambiar como se llama El que se te va a cambiar Esto es lo del bounty Tenemos que venirnos exactamente para aqui Si yo me quedo aqui Mmmmm Yo que voy a hacer ver Tal vez Aguantar Si pues es que el problema es que tengo que volver a esta ciudad entonces Ya donde esta Ya donde esta Ya me voy a hacer dos gansos Ya ya Al toiler y a Bueno Vale pero Tranquilo loco Porque hasta acá se escucharon Loco 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 Pues jamás nos va a aparecer Loco 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 dijeron Un establo alito A ver uno es el mas cercano que nos toque ahi Ninguno cercano loco Vamos a ver Ninguno es el mas cercano Ninguno es el mas cercano Bueno lo bueno es que el que esta mas cerca Lo que podamos dar van amarrarlo Oh el lazo me hace falta ponermelo El lazo bueno Te dice que te ayuda al que no me encanta Ya te lo pudiste ¿Cuál lazo? Unas como chibolitas Oh el lazo este que tenemos lo podes mejorar No No pues no No pues no No pues no Mejorado Dos de los mejoras Osea Los pones con troma O compras otro O Oh No es yiga lo tengo Así donde aparece la montura Y Si si puede Es yiga lo tengo Es yiga lo tengo solamente que me confundo yo con Con el otro Si Uy oh mani Otra vez aqui MIRA No pero ahorita Queda el piso Es que No es que estas escuchando Es que es otra Metroid Despues Unos no la fuega Repito Unos no la fuega ¡Suscríbete! 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 Los manes se volvió a escapar al otro gato, loco Creo que es mejor matarlos, loco Dos vivos y dos muertos ¿Será que los llevamos, llevamos dos vivos y dos muertos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, pues dos vivos y dos muertos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Ahí está más libre el camino abajo Se puede pegar también hasta luego Yo entré por la otra puerta Fíjame ¿Qué va a hacer? Dos marts y dos vivas No sé, porque si no se nos van a ir ¿Sale la misma mierda? ¿Por qué lo vamos a tener que traer? Yo sé, pero o sea, pero no, no se nos van a escapar, pues ¿Qué es lo que te estoy dando a entender, pues? Que como ya están muertos, ya no van a poder correr Loco, de verdad, loco, comprate unos auriculares más ahora, pues Porque no se te escucha nada Lo he comprado, no vas a ver, quiero ver que me estás diciendo mierda que fue Loco, que verdad, loco, no se te escucha, loco, tampoco te puedo decir yo si te escucho cuando no se ni por cerca lo que estás hablando Me estoy mirando dónde está arriba, hermano ¿Será que si les quito a todos los caballos la montura, será que solo a aquel carro me van a dejar? Pues será, mira Si, porque viste que lo elegí y cuando ya nos metimos acá ya no me aparecía el carro En todo' lihat En todo', a Arbol sorrow No se pierde No se pierde No se pierde Si escapó uno, loco No pues uno muerto, dos muertos y dos vivos, yo ya estoy dejando uno No huevos, si uno se esta escapando Pues ese es el tuyo entonces, el que tendrías que haber agarrado O vos es el que vas llegando eh Que pedo Ah la gran puta joder, cual es el que tiene buvos, el vivo o el muerto Es que yo tenia uno y lo subia al caballo Mira bien vivo es el que dejas ahi tirado, no te digo Es el que tenes que tener lo de los hocicos Che el vato esta saliendo por la puerta trasera de ahi loco Es lo que le estoy diciendo, mira ya se va a escapar a ese lado Es que lo que le estoy dando a entender yo que me mato a dos para que no se vayan a escapar Y... Pues ya miro que tengo que matar a tres entonces Que no hombre, puta Un centavo no paga Es que si lo cogí, ya casi te escapabas eso Es que yo jugaba, pues mira aquí va el cerote Es que le voy a pegar una arrastrada, que coma cabrón Es mejor asegurárselo Y pa... venga pa tu Apenas me pase de la rayas Ah y todavia que... Agradezca que lo dejamos con vida Che hombre, que no todos los amigos fueron los afortunados Y... y el montarlo al cabrón Pero un... Cachazo también Pero tampoco se te pase la mano loco Y lo voy a terminar matando Es que ahorita me voy sacando la pistola para que conoce más Mira y matamos a la... a la muchacha Matamos, yo no maté a ninguno, vos fuiste el que mataste Hoy si fui yo Si... Yo a niño no maté, yo maté a los normales Che pues lo igual a yo fue Mh mh... Porque hay dos muertos Ni idea Mh... Práganme, corre a la mejor Ya estoy terminando de dejar esa porcaría de... Donde va Si, con tu chapeo, con tu carreta, pal May, yo la tenía, yo no sé qué pedo, déjame verlo Y lo obvio es que medio pendejo este tío le harán putado O sea que es la escopeta, rata asquerosa ¿Qué putas quiero yo este un... un franco? O sea que es el... ¿Cómo se llama? El revólver, digo Que con el revólver, pa, pa, muerto Si me pucha A ver cuantos de menos nos hubieran dado Si los llevábamos atados Che, pero así como era po, mh Que... Que se te fue... Se te estaba ahí afogando en vivo No, pero ese es el preferido Pues sí, porque yo andaba recogiendo los otros Y de repente miro que vos van atados de carrera allá al frente Y para el preferido me dio la opción de pegarles debajo Un franco Un Unterschiedo Y como se llama cara Cuando la cartilla me voy aima ya Un parvalle Y... Un ratón Un ratón Sígame, sígame putito, si yo me mato usted también se tiene que matar Y lo peor de todo es que ya está muerto No, yo digo el caballo Que sea, si yo me tiro de un barranco, él también se va a tener que tirar Pero si vos lo vas manejando No, porque yo voy cargando al otro muerto, y él lleva a un muerto Entonces lo que significa que él me tiene que seguir, si yo me tiro por un lado y él también se tiene que tirar Pero si Corre Me mata Y vos lo peor de todo, no el caballo, si no que va Vamos Vamos Corre el que todavía, todavía el destino está lejos Un, dos, un, dos, un, dos Militar yo soy Por eso estoy corriendo No Yo todas las mañanas corriendo Es falso, pero Ni ha salido de la puerta cuando ya vas ahogado, ¿qué? Escuchalo Apurate mejor hombre, todo lo tengo que hacer Y vos caballo a cara de él Apurate hombre Me estoy friado ¿Llevaslo todo? No, mira Es lo que le estoy diciendo, el caballo lleva uno Yo llevo otro Es que yo mi punto lo puse y pensaba que era otro A ver, póndelo aquí Pues camínenle, porque yo no voy a esperar Tenemos siete minutos No, no Tenemos tiempo de sobra Deje de moverse pues hijo Ya estuviera llegando Te hay tiempo de sobra mano No hay Te diombe Lo llené de captor Si No, yo acabo, creo que un zorro fue que me pasó en enfrente Tuve que pasarle encima para Nos respetan Rrrr loco, metenle un tiro a ese caballo loco Que estuviera llegando a ese caballo Seis minutos Seis minutos Seis minutos Dejero estar a tiempo en la entrega Dejero estar a tiempo en la entrega Sete que aquí another animal que está una culebra Hay dos estrellas, no hace esta cosa Asegurándome que esté muerto ese vato No sabía estar haciendo el oso Que está muerto y está vivo Entonces me aseguro el oso Bueno Usted me atravesaste el oso Y llevaba peso muerto aquí Y lo peor es yo tranquilo Encima del otro A ver cuánto, cuánto 60 por lo menos, dos vivos, dos muertos Experiencia bastante 136 A mi 57 no Pero experiencia 500 150 Pero tengo algo dinero, tengo 218 ahora No Y tenía cuánto, 80 y algo Puede ser por lo menos unos 500 500 No No Porque mira, me quiero comprar el caballo Porque este no veo que le suba ya No 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 he hecho tanto daño miro si te bajo ahorita para el stream loco que 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 muerte me hubiera dado y quiénes hay que matar acá no me amanece usted si miras a una mujer loco no la vayas a meter tío veo que de todos lados me sale un poco aquí es guarda guarda para mí que esta batata está en la casa loco aquí hay una tarjeta guarda no hay que buscar a la bata en ese carro a buscar al examinar y yo a ver que pijo el muerto ya viene, ya viene te la puedes atrapar? no ahora me sale que viene ya si viene la gata estoy con el lazo no puedo hijo de la gran puta pero es que la hice tirada del carro no puede ser cago de la verga 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 ¿Que voy a caballar? Me gusta que me corren, pero ahí vamos Mira a él por la espalda Que pochi ¿De verdad lo que dicen a mi? Mira a todos por quererlo matar con el cuchillo ¿Dónde están esos héroes para muertar? Agui vi acá, homi, y te he hecho un pulpito Que raro este revivé, compa Vaya que lo quería matar con el cuchillo, loco Y mi esposa la dinamita, y si la tiraba, loco no se iba a mover Casi no Dinamita, bro Chico, por eso te digo que la mejor opción era Si, era que me, me, me noquearon a ver Se te soltó Perro malparida Bueno No, con respeto a las mujeres, pero esta pendeja se merece dos pijasos tan pronto No voy a terminar desmayando yo esta pendeja para que aprenda Se veis Yo voy a caer Solo que me de la opción le voy a dar hasta el triple yo para que le de el doble Dos estrellas Chupa pie a gran punto Solo estaba esperando de que me diera la opción De que le pudiera dar un brecaso Y otro La verdad es que no le puedo pegar pedada de estupida Para que tenga que respetar a sus mayores Bueno y para cuando va a agarrar este personaje Y como se llama la bata Y tirada para que mires a su Es que la bata andaba de malas Ahora entregamos vivo No, nada me dieron La gracia Ahora me dieron a mi destructo Pero es que a mi me dieron una cosa ahorita No, nada me dieron Ni idea que fue la camellera 150 vale el, como se llama Que cosa Los caballos Los del bounty Sin mojar Si los que se llaman Breton, Sunrail y Red Road Quads Viral de directo Esa es un va Oh, pero yo los tengo otros Los del otro nivel tengo yo ¿Cuál? Los que llaman Puedo Gruya Gruya El brown y grullo Uno que es un blanco, un gris Y un blanco con un rojo Veo un negro con rojo Puti, pues ya vas a nivel 14 entonces Nivel 15 Si Puta Se nota que he estado jugando Pero no sé cuál es mejor Fíjate Pero valen 500 También es un bat Si son fuertes Es un franceses Un franceses ¿No? Un franceses Pero 500 Pero de primero quiero comprarme La de La de ¿Cómo se llama? De andar más ¿Cómo se llama este vato? Creo que había un jarpante porque desaparecieron ahorita Si, pero había un vato acá que Yo soy nivel 21 No, si El nivel de El rol Soy nivel El nivel 15 Aquí 6 No, no lo voy a meter No lo voy a meter La creepo Aquí en realidad ¿Hago otro bounty O ya te vas a ir Para No, ya Ya No 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 Dale Yo le voy a ayudar al sheriff A ver qué puto Lo que quiere este sheriff No Si es que me parece que lo tengo que ayudar No No Mira Yo en las opciones Mira los cinemáticos Opa Bueno Solo esto Ya Loco No 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 te hagas de la difíciles, loco Un vagón, eh? No te hagas de la difíciles, loco, por favor ¿Tú con dos, pa? No mames y con dos, loco, que desexi Que desexi, mira ¿Cómo es el mago? El que te matan, creo que es el 101, que se llama... Ah, no sé qué No tengo los naipers aquí, mamá, si no de aquí Ya me hubiera violado ya Y este caballo, hijo de puta, apures, hombre ¿Será que si te acercas a mi caballo te la dan? No, vos me... A ver No 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 es... no es no es este cerrón, tenue No, maje, mira, yo probé mi caballo Culeo, mano No, maje, pa... Y este caballo, mi... No, maje, pa... Y este caballo, mi... Estoy para el chiflán Y eso es como empezando el juego De hecho Stephanie Hasta aquí, pa... ¿Papá? Que es el error de ahí ¡Oh, je, puta! Vamos a ver ¡Dó, la verdad, mamá! Yo lo veo uno que está cerca del cabello, pero el otro no Yo sí lo veo a mí Está trepado en algo Pero es que está en el techo, no lo alcanzo a ver Corre para la derecha Bueno, el caballo le maté yo Muerto el segundo Ese fue el que te mató, mira, el que acabo de matar y ahorita el hang, no sé qué Cuatro dólares me cobran por matar el caballo Pues lo maté con eso, me quedo conforme Bueno, yo lo distraje, tú lo distraje ¡Quitese caballo, hijo de puta madre! ¿Dónde están? Me acaba de pasar una bala chiflando justamente, pues A mí también ¡Oh, mani, pero quítese! ¡Están a la izquierda, están a la izquierda, aquí están a la izquierda! Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno aquí Sí, ahorita me acabo de dar cuenta ¡Vuela, gran puta! ¡Loco! A un tiro, loco Sí, sí, sí A un tiro, lo dejé yo Mierda, ahora yo aparecí en otro lado, ¿no? No, y yo le di con el sniper, pero... No te hagas el héroe, escapo, ¿qué? Voy, 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 voy Sí, es que se venía a saco que no me hagas el héroe ¡Vamos! ¡Andate, caballo! ¡Andate, caballo! ¡Andate, caballo! ¡Andate, caballo! ¡Andate, caballo! No lo veo, hay uno que está a la izquierda o algo Sí Acá hay ganos, mani Matémoslo Muy bien, acerquito ¡¿Quién es caballo, hijo mío?! ¡Puta, joder! ¡Y abre, loco, a la gran puta! Yo voy a terminar matando a mi caballo a bajar La que es la que había gustado En tu frente, responde, loco ¡Loco, cada vez que yo disparo, loco! Si es que me hace para atrás la arma, loco El... La escopeta No, si te creo Pero es que esto te poteas a un nivel, loco No Mira, a ver Oh, es que esto tiene... Este tiene el... El sniper que cuesta 400 y no sé cuánto Solo porque lo ven nivel chiquito a uno, lo que ya quieren abusar Sí Más no saben que viene uno de Free Fire Me pueden... Me pueden... Me pueden matar a este vato de acá arriba que no lo veo este vato Y no doy nada Yo lo veo, pero que ni... Pachengate ese gran chuche Puto, otra vez, loco, le maté el caballo a bajar Loco, si es que a la gran puta, loco, si es que apenas salgo yo, loco, yo Pero ahí está arriba, está por el... ¿Se ve? Arriba anda del molino Sí, pero... Puto, dije, me atravieso el muro ahí Mira, vi de lado, mani, de lado, viene... Viene una vata Sí No, y es que aparezco en otro lado, mani Más en esto, mira Mira Sí, loco, es que este vato... Solo lo dejé tocado, man Era de larga distancia, me están disparando Sí, es el que estaba en la montañita Por el molino Loco, le disparé, loco Mira, vi la torre volver ante la bata también, loco Quiero saber qué puestas de... de revolver son esas, mani Me mató Qué nivel son estos vatos, mani Loco, siguiente de la madre, loco Hijo de su... Hijo de su... Es que a la gran puta con este personaje, mala mierda Loco, si es que apenas salí, loco mal oscuro Es que a la gran manera que se va es una la breza Mierda culera, my fuck Mierda, ¿no? Si, yo le pegué un tiro a este vato, pero... Un error haberse comprado esa mierda, loco Mierda, loco Mierda, loco Mierda, pero es que esa vata Qué pedo, loco, como puta Dispara tan seguido, loco Pero ni yo puedo Disparar así seguido, loco Y ruedo para abajo, loco Loco Imposible Como me pegó esa pendeja Imposible Como me pegó Como me agarró, loco Si me estoy agachando Loco, la vata Mierda, imposible Como me agarró, loco Mierda, si estaba escondido, loco Estaba con la cabeza Dentro yo de una piedra, loco Imposible Como puta Me mata ahí Limpiar el sniper Que está Limpiar, hijo mío Limpiar Uy, sin paz, verdad Mira Las dos armas andan bien mal Mira, limpiándolo Está mal Pinchas ratas, loco Mira, y la misión ya se va a acabar Tampoco Si, ya la misión ha olvidado, la mano Si ¿Dónde puta está mi caballo? Espere, acelerate ¿Por qué no? Siguiente En ese pergola ¿Qué es usted, compa? Mierda, este pendejo También Que es el que se baja Loco F*** No sé, aquí no me ve Mira, y dos Tengo yo Que me están apuntando Son tres, magia No, por eso Pero dos Me están apuntando Exactamente a mí Pegada Muerto Bueno, loco Yo es que no estoy cerca Y el líder Fue que me lo chingué Que es lo peor de todo Se creen buenos Porque le dan a A nubios Mira, ya me dispararon Y con las balas explosivas Lo peor de todo Estoy en la pija Grande Sí, bueno No, 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 no Exactamente F*** Yo Sí, alo Vero, ya Te va Loco Hijo Corra Hijo No sean de Mi grave Es que es Túpido Mi personaje Loco Empieza a brincar Se desliza P*** Hijo En una pelea No tiene tiempo Usted de deslizarse Hijo Es de morir O morir Esto no es El que se desliza Mejor Mira Y ese era Un caballo Creo que era Es Y veo Qué nivel Qué nivel Es el líder De acá Loco Mira Uy Loco Y la bata ¿Quién es la bata? P*** Mano Mira Ahí viene Escondido La rata Mira Ahí arriba Está el hijo De su p*** Madre El perro Malparia Bueno Acabo de escuchar Cómo te mataron ahorita Más Es que estoy en lo pelado Más Cada vez a la p*** Grande Más Ni llega a la bata ¿Dónde está? Más Mira Mira Una revolver Loco Puta Si es que un tiro Fue la que me dio Ese vato Loco Un tan solo tiro Me dio Toma la perra Eduardo Con la explosión Lo maté Eduardo Con la explosión Lo maté Más Ese tiró Una bomba Y lo maté Con tu Y caballo Ese vato Quiero saber Que arma es esa Loco Una revolver Loco Y dio un solo tiro Te mata Una rata Loco Y le voy a rematar El caballo Porque es que No puedo rematar El caballo Que mierda Quiero Es que yo solo quiero saber Que clase de arma Que clase de arma Esa Eduardo Estos vatos Son españoles Loco No puede Super Le chapete La pija Si va puta Que sea Español No se habla En español Porque el caballo Se llama Prostituta Y vas a ver Si la mamá Nos hace Anda bravo Anda bravo Anda bravo Mera Porque lo maté El Inche perro Más es que Una bala Es la que me da Loco Y de esa bala Me Puta Con mi personaje Loco Hijo mio De verdad Mira Bien Daniel Frank No le hace Un gran Arraña Refle Digo Lame Puede Está bien Está esperando El momento Indicado Para darme Plano Mira Y es que Apunta Pal otro Lado Mi Personaje Hijo Persíbalo A él Mira Y vengo Para dejar El Rekin Está pego Mira Y VALAS EXPLOSIVAS Anda Lo peor De todo Vale Pija Pero Para ser No Ya están Comiendo Mierda Sí La verdad Que tienen Que aprender Estos Vatos Todavía Les hace Falta Todavía Mira Está queriendo Buscar Otro Ángulo El Cabrón Mira ¿Cómo vas a tener Dos Y Creo que Maté Uno Jato Ay si Chupaste Pija Porque me dejaste Venir Para acá Claro Lo maté Dardo Salió que maté Alguien o no Sí Uy Un maní Que andas Haciendo Hasta Ahí Al otro Lado No Es que Tú De puta Me Cada vez Que me maten Yo Salgo La Pija Grande Que Lo Quero Y Son Dos Mira Quiero Ver El Como Hema No Vamos Vamos Puta Mira Albo Yo Queriendo Porque Está Todo Dañado La Arma Personaje Con Mira Si Pues Con Este No Tenemos Bronca No Sé Que Andara Metida Acá Por Sapo Uy Mira 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 La Verga Este Prometido Estamos Peleando Con El Otro Prometido Porque Mato Mi Compra Ni Que Puta Pinajero Este Demetido También Este Prometido Estamos Peleando Con El Mero Mero La Pija De Este Grupo Es De Ciento De Ciento Y La Madre Ni Que Pinajero Este Da Acá También Te Digo Que La Sensibilidad De Esta Mierda Está Bien Baja Como Putas Le Sube La Sensibilidad Serios Controles Ese Quiere Acercar A Mí Unas Putas Rato Y Este Está Esperando Que Yo Salga Desde Acá Le Miro La Cabecita F*** Man No Ando Balan Este F*** F*** Y Yo De Las Noventa O No Se Cuánto Que Compré Juro Treinta Me Queda No Yo Ya No Tengo Balan Perra Me Lo Mate Pero La Compañera Me Mato Lo Puta Voy a Quedar Sin Un Dollar Maja Porque Cada Vez Que Vengo Viene Uno Maja Me Echa El Caballo También Tómela Usted También Tómela También Ahorita Ya le puse La La Guarna A Quien Es El Otro Que Está Ahí Al F*** Cómo Se le Cambia La Sensibilidad A Pó En Ajustes Ajustes Tienda Jugada Ajustes A Ajustes Pero Ahorita No Voy A Poder Hacer Mucho Porque Son Los Dos Que Me Están Apuntando Mira Es que De una Bala Me Mata Loco Quiero Saber Que Sniper Que 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 Revolver Es Esa Loco De Una Bala Que Me Mata No Necesita Dos Ni Tres De Una Es Que De La Primera Bala Que Me Da La Primera Bala Es la Que Me Llega Es que Andan Los Revolver Dobles No Este No Este Anda Solo Con Una Sola Revolver Y Con Es que Me Mata Mira ¿Dónde ¿Dónde Puede Ser Que Ahorita Me Acaba De Disparar Y Me Pasó Chifrando La Bala Si Te Subieran Alto A 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 No Hay para subir Aca Arriba ¿Dónde Andan Mi Puto Caballo Me La Mata Sniper No Yo No peuter Lo Me Estaba Fe Me Me Sult Lo 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 Pero Lo Y ¡cento mano puta rata y este vato con el que estoy aca peleando con una sola bala me mata puta mano VIO yo solos con el sniper es que tengo oportunidad con estos bots ¿De dónde? Mira, ves que de una, loco ¿Qué pedo, mae? Si es que me quite Pero lo estoy quemando, les voy a poder Desde acá, escuché yo, pero lo estoy quemando Ok, es que este revolver ¿Qué anda este vato, mae? Yo quiero saber ¿Qué revolver es? Es que De un verga eso te mata Si, si te da la cabeza normal, loco Y más si hace todo, ¿verdad? Tiene que ser El DGTA No, o sea, que de un solo Revolver es que así como dispara la primera Así dispara la segunda, loco No, no, pero yo tengo más ¿Qué se ve ahí? Mira, mira, es escuro, loco ¿Qué pedo, loco? Todo es una rata, loco No, 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 no le gusta Mira, me caigo para abajo No, es que ni lo veo, loco Yo no es esta rata Loco, es que di un solo revolver ¿Qué pasa, loco? No, pero es que ni aunque así, loco Ni aunque te pegaras, loco Así, una pata, loco O algo Mira, vi, ya se vienen los dos ponderes, mi, loco Que pedo, que dos, pedo, que dos ratas Dos patas Mira Mira, vi la renet Oye, como la renet Te va a costar Mira, mira, es hacia abajo,�ué, qué a pes lord ividades Here, no, por favor Mira, olha Mira, mira, uno está abajoO Mira, mira, uno está abajo Mira, mira, hoy está Mira, mira Mira, para abajo, Ll радa Raúl mira el loto mira loco mira viste como se cambia aca algo no mas sin ir a la tienda deja un ratito el bar si lo que te deja loco puta no estan para la no estan para la matarme esta llenojada todavia ya te di primero cabro solo me has falta MIRO de donde puta me dieron mani mi puta idea mira vi del lado mio entre comidas quiero ver a través de la pared de plástico medio puta estan buenos los vicios verdad estan buenos los vicios parece va hijo de la gran puta pedra hecho por pi esta cabrón como no le doy loco y donde puta esta me cara yo tambien te puede ser mira vi y anda cae la batola que como no le doy loco mira vi mira vi ya me dio el primero mira vi mi personaje se cae para abajo loco ya no tengo bala mira vi mira vi con escopetas explosivas Eduardo que? ya no puedo mas y no es porque no quiera mas si no que ya me quedes sin bala si yo tambien cae esta mira puerta pero ni mi escopeta dispara deja a distancia no como puerta que me dispararon de arriba mira vi me vienen a dejar en otro lado en la gran puta dale pues loco dale yo voy a seguir haciendo antes pero no aquí porque a estas ratas me parece como que les gusta perdida con los pequeños si pero esto ya sea demasiado rata loco bueno empezando entre comillas si porque vaya a nuestro nivel mas en lo que seamos niveles altos si solo 5 dias hemos jugado creo yo ni 5 dias porque recordate que nosotros nos hemos desconectado nos hemos vuelto a poner nos hemos desconectado nos hemos vuelto a poner no 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 digamos como que como que hemos estado jugando mira ves que mira y de doble escopeta o de doble revolver esa mierda creo que de doble revolver puta dos vatos ya tienen todas las putas hermosas o que pedo me que pedo me yo estoy con con las que notieron de primero que es como como escopeta arriba o algo así mira ahí anda la perra y los dos mira que le gusta pelear con niveles pequeños por eso no 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 dale dale le voy a poner cargo antes de ir me los quiero encontrar yo cuando sea nivel alto dale 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 budget e. cuarenos suscríbete y de 800 de Gracias por ver el video.